Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Gol México. Ya solo faltan pocos días para el inicio del Mundial Qatar 2022. La mayoría de los países se están alistando para uno de los mayores torneos a nivel de selecciones, siendo México uno de ellos. Pero lo que más llamó la atención de la llegada del Tri a España fue la presencia de Raúl Jiménez, pues se rumoreaba su posible ausencia por una lesión en la justa mundialista. Como parte de los preparativos de preparación contra los combinados de Irak y Suecia, el conjunto dirigido por el argentino Gerardo Martino se hizo presente en la ciudad de Girona, llamando la atención el arribo del artillero Raúl Jiménez. El INI con Vela, otro de los ídolos de Hernán Morales que vendrá, y también, bueno, no sé si vendrán, no sé si vendrán para ese primer partido, no se supone que sí, que sí vendrán para el mes de febrero, serán esas. O marzo, no. Marzo, tiene razón, para el mes de marzo, serán, las de febrero son las de la Champions. La bolita caliente, Hernán, del Liverpool y Real Madrid, estaba la bolita caliente para que le saliera. Han comido para el Madrid. Claro que sí. Bueno, y antes de que me lo diga, porque yo sé que me lo va a decir, el Madrid perdió ayer, ya no es líder en España, yo sé que es lo primero que tiene pensado, don Hernán Morales, así que vamos a entrar aquí con un invitado que tenemos esta noche. ¿Cómo me alegra ver esta tarde? ¿Cómo me alegra ver feliz a Hernán Cecilio? ¿Qué dice Hernán? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Por qué no rompe un plato codo como ayer? Es que ayer, discúlpeme Hernán, la 37 creo que era el tema. Sí. Creo que era el tema. Yo sé que nuestro invitado es habitual aquí, es habitual, casi todas las semanas lo tenemos, y en las noches también, y en todos lados. Sí, 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 sí. ¿Por qué no lo contrataste? Es que no soy yo, no tengo nada que ver. Sí, sí, saludos para usted, Alex, este, Alex es bueno, ah, después no quiere que uno cierre el ojo, ah. Pero bueno, quiere que el cierre el ojo, ah. Se parecía Rocky Balboa, cerrando el ojo. Sí, sí, este, ¿qué dijiste que me tiraste más ahí? No, no, ya ni recuerdo, ah. Ya ni recuerdo, ah. ¿Va a decir hace tres minutos? Sí, los valores, esos que se le gustan, que vengan. Esos superestrellas mexicanas, cabrón, ah. Sí, sí, lo de Vela, no. De Vela y Chucky, todos esos, ustedes son extraterrestres. Sí, sí, son buenos jugadores. Sí, son buenos jugadores, pero no son extraordinarios, es lo que digo yo. Ya la polémica con Vela en la selección terminó, ¿verdad? El mismo dijo que no, que no iba, que no iba, no, no le llegó, no le llegó, no le llegó el alma. Bueno, sí, este, lo de la liga, sí, le va a tocar un equipo bravo, ¿verdad? Bueno, cualquier equipo de México para arriba es bravo para los nacionales, y no es lo menos para la liga. Están mejores los equipos de la MLS, Hernán, tampoco lo ha querido reconocer, ya están mejores los de la MLS que los mexicanos. Ya ganaron Champions, ya llegaron a finales, ya les va a costar a los mexicanos, porque ya le quitan jugadores, porque antes los mexicanos tenían plata para contratar lo que querían. Bueno, es que a nosotros nos cuesta casi todo, ahora sí, casi todo, ahora sí, casi todo, no sé si solo los mexicanos, bueno, sí, todos los equipos del área nos cuestan, nos cuestan, nos cuestan, sí, eso sí es una realidad. Y, este, lo de la liga, sí, bueno, esa es la suerte de la liga, no te iba a decir nada, yo, no te iba a decir algo. ¿Qué hacemos con la liga deportiva lajolense? ¿Qué hay que hacer en la liga deportiva lajolense, don Julio César? Ayer sorteo, a las seis minutos de la tarde, le toca a los Ángeles FC, Chiellini, está Vela, está Tello, que es jugador de la selección, el portero Crepó de la selección de Canadá, forma parte de este equipo. Y está, que se lesionó, ¿verdad? Y está Gareth Veído. Yo les ve casi, casi no vuelve a Gareth. Sí, 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 vendrán aquí, pero ese partido está para marzo, para marzo, es que Hernán es el especialista en la liga de la liga de campeones de la CONCACAF. Entonces, yo cualquier duda que tengo ahí, le pregunto a Hernán, ¿no se pierde un partido? Usted le pregunta por el Violet ese, que está ahí clasificado, y le dice la planilla completa. ¿Qué piensa? ¿Qué hay que hacer en la liga, Julio? ¿Y cómo es ese cruce con este equipo de los Ángeles? Pues, hemos tenido la oportunidad de estar oyendo a Carlos Vela, de que él quería ser campeón con su equipo. Eso lo logró. Y lo logró, es ser uno por eso, y cuando dijo que tampoco iba a la selección, que él no, 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 que se olvidaran de eso. Él no iba a volver a la selección. Pero este equipo ya logró el primer objetivo, y ahora va por el segundo. Ellos quieren ser los mejores de CONCACAF. Eso es la meta de ellos. Por eso, Gary Baird, cuando entra, usted lo ve. Parece como que si, como cuando, yo lo he visto en algunas ocasiones cuando hace esos arranques. Cuando llegó a Real Madrid, está sacando eso, esa acción. En los pocos ratos que juega, ¿verdad? Pero sí, a la abuela la tiene muy... Pero, ¿qué equipo se va a topar ese de Los Ángeles FC? ¿Qué equipo de la liga? ¿Qué va a pasar en la liga? ¿Qué hay que hacer en la liga? ¿Planilla, técnico? Cómo nada, no, sí. ¿Hay que dejarlo así como estaba? No, no, no. Ya se sabe, van a contratar a cuatro o cinco para ser campeones. Es la única forma. Para ser campeones de aquí, ¿verdad? Pero para jugar contra ese equipo, Los Ángeles... Incluyendo al técnico. Hay que contratar para ser campeones. Es que ahora están contratando a todos los técnicos de Costa Rica que juegan ese uno contra uno y que son campeones. Fíjame cuál técnico extranjero ha sido campeón en los últimos años. Salvo Carevique cuando se percató y le dijo, tráigame a Machado, tráigame a Álvaro Saborío, tráigame a todos estos señores de la columna vertebral que ya son señores. Y que fueron campeones y... Ya, váyanse. ¿Y qué pasó con la Liga Deportiva de la Juárez después? Nada. Y yo creo que... Por eso, ¿no es esa cambiadera técnico lo que le pasa factura? Sí, claro. Es que... ¿Cuál es la identidad de este juego? Porque con Oscar Ramírez, a pesar de que Hernán decía que la Liga jugaba espectacularmente, yo recuerdo que la Liga ganaba, hacía un gol a los diez minutos y a cuidar ese gol. Y a cuidar el gol. Alex, la Liga jugaba bien. Sí, Hernán. Jugar bien es una cosa, jugar espectacularmente es otra. La Liga no era un equipo avasallador, era que con un gol le alcanzaba a Hernán. Y si había que jugar ochenta minutos, cuidando el resultado, lo hacía. Que por algo lo terminaron sacando a Hernán, porque había gente que ya no le terminaba gustando. Había aficionados que no estaban contentos con lo que estaban viendo. Esos son los que les gustan como juegadores, la Liga. Que juegue bonito, pero que no. Esos son los que están agarrando el pelo, porque me imagino que están echando en falta. Al mismo Carevic, le puedo asegurar que muchos están agarrando al mismo Carevic, que se lo hubieran dejado. Se lo puedo asegurar. Yo creo que con Carevic, siguiendo algo más, hubiese ganado la Liga. Sí, ya lo sé. No lo sé. Bueno, ya Carevic tendría que haber contratado a otros jugadores, y ya tenía él la idea de que hay algunos jugadores en Araguela que no. Yo no estoy ofendiendo ni nada. Son de estar ahí, nada más de estar... Ya estoy en Araguela, pero no hay esa ambición. En esa planilla. Sí. No son ambiciones de los jugadores. Yo no los veo así, algunos que no tengan esa ambición. No les dolió no ser campeones. ¿Son conformistas? Yo creo que sí. Porque cuando los... ¿En la Liga? Sí, claro, cuando los eliminas a prisa. No los elimina. Tenemos la opción de... ¿El Olimpia los elimina? ¿Usted cree que Moreira es conformista? ¿Que Pipo González es conformista? ¿Que Celso? ¿Que Gamboa? Que Brian en su despedida. Venegas. Venegas. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión, por hacerlo realidad.